ojo al escándalo que salpica la premia que se aplica sobre todo al manchester un jugador un canterano del manchester unéter aunque está cedido en algunos equipos ha sido pillado pues tomándose una sustancia aunque legal pues que moralmente no es lo adecuado para un un futbolista profesional se trata de waldon william creo que todavía no debutan a premios y que ha jugado partidos en la premier lechu ya está convocado para la copa y creo que ha jugado algún tipo de copa peso acusan a un jugador del manchester un arte como dicho brandon william concretamente en su coche cuando estaba cerca del campo de entrenamiento es defensa y ha sido acusado de inhalar gas de la risa en un coche hay que recordar como hemos dicho que está el tipo de droga o sustancia es legal en en inglaterra pero que pues tiene efectos secundarios y lo quieren prohibir pero de momento no así que bueno el manchester te está investigando la situación no sabemos si lo sancionan o no pero la verdad que esto no ayuda mucho al jugador que estaba con el coche tomándose ese globo las las consecuencias son pues una euforia momentánea que dura pocos momentos pero la verdad que que este defensa que además el manchester united está apostando mucho por él gana 70 mil libras a la semana pues ha sido inhalar ha sido pillado inhalando este globo con este óxido nitroso que no es otra cosa la verdad que es obvio ha salido en el periódico de san y veremos a ver qué sucede pero yo creo que puede ser que acabe su carrera en el manchester united veremos a ver qué sucede yo creo que será un equipo de segunda categoría o algo y eso pues las consecuencias son que una sobre dosis de sido de nitroso puede provocar problemas de coordinación ataque cardíaco incluso la muerte o tema o que menos que hacerse adicto y también otros futbolistas por ejemplo tyler burry también fue pillado con esta sustancia y jugador del arsenal en fiestas también estuvieron bastantes entre ellos creo que estaba david luis así que es una sustancia que aunque sea muy común no quiere decir que que sea lo correcto para un futbolista profesional y sobre todo el mensaje que estás mandando a los aficionados y a la gente más joven y veremos a ver qué sucede pero escándalo de verdad don william que veremos a ver qué hacen con él pero yo particularmente creo que va a ser sancionado vamos a ir al del manchester united y 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 Gracias por ver el video